aquí están los baños con los trabajos, hay mas espacio que nada esta mas limpia esta o mas sucia? mas espacio para tirarse el pie vamos a comenzar vamos a ver cual la llamo esta es algo pequeñita porque es mas oscura mas oscura ya? no 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 vamos a poner música para no estar triste puede ver? porque la salida esta fácil voy siguiendo lo que va tocando eh es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Dome tu culo! ¡Tu culo! ¡Let em go! ¡HHH! ¡Torro, torro! ¡El rojo, TORROOP! tu chupa Armando tu chichi tu chupa tu chupa ayy bagunzo marzo if you break your head can I do it a little bit out of here a little bit out a little bit out bene bene come on come on come on wait wait come on hey you need a back to come in your face big guy you ugly I'm just saying you look like a garden don't gain the life but it's not me or Juliet ah su patito in Armando why ah are you going to watch a lot of shots right ah let's go I i I I ¡Gracias! 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 ¿Cómo la ven aquí disfrutando de la feria? Miren cómo está la puesta del sol, bien bonita. No hay gente allá abajo. No hay gente allá abajo. Ahí está la gente yendo fila. Ahí está la gente yendo fila. ¡Gracias! 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 a los carritos chocones tengo que ver a volar para andar la bomba de la bomba de ¡Suscríbete!